Bueno, me ha parecido ver que estaba nevando en Estepa. La insuficiencia hepática crónica es la cicatrización del hígado. Esta hace que el hígado no funcione correctamente y se convierte en el motivo más frecuente de trasplante, una experiencia por la que pasó Isabel. Desde entonces agradece la generosidad de su donante. Hace nueve años empezó todo con fatiga. Fui evidentemente a mi médico a ver qué tal, una analítica y de ahí empecé a decir que era un hígado graso. De un hígado graso pasamos a una cirrosis en muy poco tiempo y ya pasé a la unidad de cirugía con el doctor Miguel Ángel Gómez Bravo y su equipo, todo lo que es su equipo, a una lista de espera. Y llegó, llegó aquella voz que me dijo hola, buenas noches Isabel. Llegó Miguel Ángel. Sí, ya llegó todo posible. Donante. Llegó el trasplante, se terminó mi pesadilla y aquí estoy con esta gran sonrisa, agradeciendo todos los días a la vida. Hay esperanza, hay alegría, hay vida. Y la vida es muy bonita. Es el regalo más grande que se nos ha podido dar, la vida.